Hola, estoy aquí con GD High Elements, estoy con Jean-Marc Segalon, soy Ana Pee, coreógrafa del trabajo Noir Blue. Noir Blue es una pieza de danza contemporánea que se inspira de bailes considerados negros. Entonces, ¿cómo podemos colocar toda una población enorme dentro de una palabrita tan chiquita como negro? Entonces, en la historia del color azul, sitios donde la gente no miraba el azul, el nombre del color viene de negro. Entonces, Noir Blue es un baile que transiciona entre esto que es negro, hacia el azul, que es un espacio de más libertad, o de todas maneras más como de abstracción, porque hay mucha libertad en todo lo que es negro también. Entonces, para este trabajo tengo la música maravillosa de GD High Elements. ¿Tú quieres que me diga un poco de la música? Sí. Uh... Noir Blue. Yo voy a decirlo en español, simplemente, y traduí. Uh... Entonces, la música, lo que hicimos, hicimos con Ana a distancia. Ella estaba en Brasil, yo estaba en Francia. Y durante seis meses, alrededor, y hemos compartido las ideas y montado la banda de son, y hemos terminado por grabar sobre los discos viniles, vinilos, ¿je hago la traducción?, entonces yo y Gide trabajamos juntos a distancia, yo estaba en Brasil, Elio en su estudio Sheldrum Records en Francia, es un compositor de música Dub, Dub una tradición de Jamaica, ya hicimos como discusiones acerca de la historia de la pieza, él ha hecho una banda de sonido grabada en vinil, se dice vinil, vinil, entonces ya. Que puis-je ajouter, culturellement, on était assez proche, on est assez proche dans notre point de vue culturellement sur les choses, et on a essayé de faire que la musique contiene ce dont on parle, voilà, parce que je trouve que c'est plus, comment on peut dire, gentil ou serein de communiquer comme ça avec les gens en fait, mais de contenu de la musique plutôt que le verbe. Jérémy. Entonces, yo y Gide somos muy, tenemos pensamientos muy cerca, muchas afinidades, entonces Elio ha trabajado como una traducción de nuestra relación, de cómo vemos las cosas culturalmente, entonces la banda de sonido es esto, y con Jean-Marc Cégalón. Bien, bien, pour nous, on a travaillé, enfin plutôt sur l'idée de l'inertion, de la submersion, par rapport à tout le, au phénomène migratoire en fait, illégal, enfin illégal. Illégal, oui, illégal. En tout cas, illégal. Et donc ça partait sur cette idée d'être enveloppé dans une ambiance marine, dans une ambiance, comment dire, de fluctuation. En tout cas, Jean-Marc et moi, nous travaillons aussi beaucoup à distance, avec images et des sentiments d'immersion et de submersion, parce que la pièce parle de la diaspora africaine, donc c'est la idée de considérer l'océano Atlantique. Donc, avec ça, elle a pensé en le fumé, l'humour, elle a pensé en une situation que la gente se siente, eh, abajo de l'agua, con nosotros. Eh... C'est tout. C'est tout, c'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Simple. Vengan, vengan, eh, hoy, pour BAD, à les 19h30, qui, en la Fundición. Bienvenidas y bienvenidos. Quels ça ! C'est tout. Gracias.